¡Oh! ¡Es todo tan bonito! ¿Te gusta el parque? Me recuerda mucho a los prados en las montañas. La hierba es tan verde, no pensaba que pudiera pasar en la ciudad. ¡Y es tan grande! ¿Por qué no buscamos un sitio para el picnic? ¡Ja, ja, ja! Desearía poder caminar contigo. Sería mucho más divertido. Podríamos hacer una carrera. Seguro que nada me ganarías. ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué? ¡La mariposa! ¡Mira! ¡Es tan bonita! ¿Lo dibujarías para mí? Todos tus dibujos son siempre tan bonitos. No llevo mi cuaderno. Podríamos atraparla y llevarla a casa y podrías dibujarla. Pero no nos la podemos quedar. Tendrías que dibujarla hoy. Si tú quieres. ¡Oh! Pero no tenemos nada donde poder guardarla. ¡Mira! ¡Son como nosotras! ¡Son amigas! ¡Y están bailando! ¡Un baile de la amistad! ¡Son tan bonitas! ¡Es gustas mucho! ¡Vamos a llevarlas a casa! ¡Espérame! ¡Y vigílalas!